hey qué tal amigos aquí Spino Prime con una nueva video review esta vez de una figma antigüísima es la número 57 y es Yui Hirazawa de K-ON y bueno esta la conseguí de segunda mano si digo viene completa nada más le faltan las estampas que se utilizan para la cara esta que trae extra pero no 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 hay mayor problema viene completa en cuanto a la figura y bueno viene en esta caja gris tiene un fondo como de ese es el salón de clases tiene aquí a Yui atrás tiene más poses trae los datos del fabricante aquí dice figma muy antigüita la caja la verdad de arriba trae Yui vamos a abrirla a ver qué tal y bueno amigos ya la tenemos aquí fuera del empaque y la verdad debo decir que está muy bien hecha a pesar de ser un poco antigua no le pide nada a las nuevas está muy bien hecha personalmente me me sorprendió que tiene una regulación aquí en el abdomen y y bueno la ropa se le dobla entonces está oculta por abajo es está muy bien hecha la verdad y bueno algo que me sorprendió es que no trae instructivo digo no sé la verdad porque les dije esa segunda mano pero tiene aquí en el empaque como cambiar las caras que al vecino traiga instructivo y bueno lo que trae es la figura principal su base que es muy distinta a las bases anteriores ya que ésta se dobla completamente y el peg que usa para agarrar la figura es distinto trae su bolsita figma trae estas que son unas correas que son para la funda de la guitarra y para la guitarra trae un par de zapatos que esos son cafés no café este son los que usan en la escuela dentro de la escuela trae la cara extra extra que es donde se aplican los stickers que traía pero como les digo no vienen trae esta otra trae otro cabello frontal extra la guitarra que les digo la funda y la funda se abre la funda y la funda y a través de la impresión de ahí me dio deslizar la guitarra adentro y aquí y trae cuatro pares de manos extra trae esta que es una mano semi abierta Esta que debe ser para tocar la guitarra Ahí hacen un tipo acorde Esta otra que igual es con un acorde Esta que es normal para agarrar accesorios Esta igual es para agarrar accesorios Esta trae una plomilla Esta es como la mano de acá Y, oh cielos, esta es una mano del saludo a Hitler En cuanto a la figura les digo que me gustó bastante Solamente que si está un poco encorvada Trato de hacerla un poco para atrás Y medio se compone, pero si se regresa un poco Pero bueno, vamos a ver la articulación En la cabeza, bueno, puede bajar bastante Puede subir hasta ahí nada más Le sorba el cabello Puede girar completamente Puede girar hacia los lados Puede subir sus brazos así Puede girar En los codos, bueno, solamente tiene una En las manos Se puede doblar hacia los lados Y girar completamente igual también Como les decía, tiene esta articulación del abdomen Que no es mucha Pero bueno, algo es algo En las piernas, bueno, puede subir hasta ahí Le sorba la falda Igual En las rodillas, bueno, también es bastante El rango que tiene Y en los tobillos, bueno, puede subir así Bajar hasta ahí Y girar hacia los lados En cuanto al otro rostro, bueno, tiene este que Está como sonriendo Abriendo la boca bastante Y, bueno, respecto al Al otro cabello que trae A esta pieza que tiene aquí enfrente Esta es más Ancha, digamos Así enfrente Porque es para Para esta la que no tiene cara Y aquí tiene la cara como que más inflada Si se fijan Es mucho más grande A las normales Entonces es por eso que trae esa extra Ahí queda Un poco de forma Y bueno, así es como queda Con la funda puesta El único problema es que No se le puede poner la base Contra la funda Porque La esta No es suficientemente larga Y al momento de ponerse la esta Se sube Y queda un poco así Y se ve Bastante raro Pero bueno Así queda bien Nada más hay que Buscarle una forma de pararla Porque tiene unos pies muy pequeños Y ahí más o menos queda Y bueno Finalmente así es como queda Tocando Aquí está La verdad Se ve muy muy bonita Así Era una figura Que me hacía falta Bastante en la colección Y bueno amigos Eso ha sido todo Y nos vemos en la siguiente Video review Tocando en la colección Tocando en la colección Tocando en la colección